En la presente temporada, Alebrijes de Oaxaca ha tenido jugadores claves para este torneo. En total se han disputado 12 partidos y son 3 los hombres de hierro, en el esquema de Mario García Coballes. El experimentado futbolista al defensa Javier Elzuli Ledesma ha disputado todos los minutos del torneo, suma un total de 1,080 y no ha recibido tarjetas de amonestación. En la lista también aparece el portero uruguayo Lucero Álvarez, quien ha disputado todos los partidos y ha sido vital en los partidos tanto en Copa MX y Liga. Además, fue fundamental en el pase de cuartos de final en contra de FC Juárez y suma un gol anotado en la Liga MX. Otro de los indiscutibles es el juvenil Armando Escobar, el veracruzano llegó procedente de Tampico Madero y se ha vuelto un hombre de confianza para el entrenador. El más joven de ellos es Jonathan Elcuba Sánchez, ha jugado 1,070 minutos y ha recibido 5 tarjetas amarillas. El más productivo es Diego Castellanos, quien ha jugado solo 671 minutos y ha colaborado con 4 anotaciones además de no haber recibido tarjetas. Estos son los jugadores que tienen mejores números en el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Para MVM Deportes, Jair Toledo.